Hola amigos y bienvenidos a esta nueva entrega de Entérate con la Longo. Y The Weeknd se convirtió en el artista más galardonado de los Billboard Music Awards. Los premios se entregaron el domingo a las afueras del Teatro Microsoft en Los Ángeles y el cantante se llevó 10 de las 16 nominaciones que tenía, incluyendo la de Mejor Artista y la de Mejor Álbum del Año. Recordemos que muchos de estos premios se entregan por el tiempo que las canciones o los discos ocupan las listas de privilegio, es decir, los primeros lugares dentro de precisamente los rankings de Billboard. Además de The Weeknd, por los latinos destacó Carol G, la colombiana que también se presentó durante la entrega, y también Bad Body, quienes se llevaron los premios en sus respectivas categorías. Además de esto, fue una gala al aire libre, como les comenté hace un momentico, donde la gente tenía que haber estado vacunada porque allí se vio, no se guardó ni un centímetro de distancia social. Sin embargo, ya ciertas locaciones de Estados Unidos han abierto sus puertas a ciertos eventos que estuvieron confinados debido a la pandemia del coronavirus. Y también otra noticia que estuvo el fin de semana volviendo como loca la monarquía británica fue la acusación del príncipe Guillermo en nombre de él y de su hermano Harry, en el sentido de que aquella famosa entrevista de 1995 que le hizo un periodista de la BBC a Diana había sido manipulada porque había sido conseguida bajo engaño. Este fue un informe que se liberó la semana pasada después de, imagínense, más de 25 años de esa entrevista que puso a temblar a la monarquía cuando Diana reveló que no solo había tres personas en su matrimonio, sino que ella también le había sido infiel a Carlos. Lo cierto es que este periodista que renunció la semana pasada por motivos de salud a la BBC ofreció disculpas tanto a Guillermo como a Harry, diciéndoles que en ningún momento él quiso ni por supuesto perjudicar a Diana y mucho menos perjudicarlos a ellos. Y desde aquí le mandamos las mejores vibras, los mejores deseos por una pronta recuperación a nuestra querida actriz Tania Sarabia. Tania fue hospitalizada este domingo luego de que había dado a conocer en su cuenta de Instagram que se encontraba recuperando de su casa porque se contagió de coronavirus. En su llamado, Tania pide que se vacune a la población y ella además, recordemos que aparte de ser una persona de la tercera edad, también es sobreviviente de cáncer. Desde aquí, desde este rincón de Hispano Post, los mejores deseos para ella. Y ustedes recuerden, seguimos en pandemia. Hay que cuidarse, utilizar el tapabocas, mantener la distancia social y lavarse las manos frecuentemente para volvernos a encontrar nuevamente por esta misma pantalla. Chao.